en lo más profundo de nuestro ser reside nuestra esencia una fuerza innata que trasciende los límites de lo físico se trata una inteligencia más profunda y antigua que aquella que rige nuestro desarrollo morfológico nuestros gustos nuestro carácter o nuestras aptitudes es algo que va más allá de nuestro adn nuestra educación o nuestro carácter algunas culturas lo llaman conciencia otras culturas lo llaman alma y a mí me gusta llamarlo esencia es la parte del todo que vive en cada uno de nosotros y nos conecta al universo y sus principios nuestra esencia además es la fuente que nutre nuestra brújula interna y constituye la guía principal que debe orientar nuestros pasos en la vida nuestra esencia también es aquello que nos hace hermanos y dicta nuestro destino cada persona es cuerpo es mente y tiene un carácter único e irrepetible pero cada persona es también esencia esta última parte no es más que un testigo silencioso es la parte de la gran conciencia que yace en nuestro interior y cuyo mayor anhelo es poder manifestarse en todo su esplendor durante su existencia física nuestra esencia es la parte de nosotros mismos que nos convierte a todos en hermanos pues ésta forma parte del mismo todo cuya sabiduría infinita yace en el fondo de nuestro ser pero a la vez nuestra esencia es también aquello que nos hace diferentes únicos e irrepetibles pues es allí donde yace la misión que cada uno de nosotros viene a cumplir en este mundo una misión propia que cada cual debe encontrar y experimentar en el juego de la vida a través de sus propias circunstancias entorno y posibilidades físicas de hecho la vida no es más que un gran juego un gran teatro confeccionado para jugar y aportarnos las más variadas experiencias nuestro cuerpo no es más que un medio para que nuestra esencia pueda experimentar dicho juego y la realidad física no es más que un grande e inmenso decorado en el que jugar por tanto juguemos pero no nos preocupemos tanto por lo externo es decir por el medio o por el decorado nuestro camino y nuestros intereses deberían partir de nuestra esencia y dirigirse hacia ella a la hora de manifestarse en el mundo físico nunca al revés nuestra esencia es la fuente que nutre nuestra brújula interna y la guía principal que debe orientar nuestros pasos en la vida la parte de nosotros que nunca cambia puede que nuestro cuerpo cambie con el paso de los años al igual que también cambian nuestras circunstancias personales o la forma como reaccionamos o nos comportamos ante los sucesos de la vida lo que no cambia es nuestra esencia la parte inmutable y eterna del ser cuando discuto con alguien sobre este tema siempre doy el mismo argumento lo que la persona es es no cambia ni cambiará nunca sin embargo si definimos cambiar al hecho de manifestar algo latente que no se manifestaba antes entonces la persona si cambia pero aquello nuevo que ahora se manifiesta siempre estuvo siempre estará y proviene del potencial infinito que yace en lo más profundo de cada ser porque ya no la escuchamos nuestra esencia nos manda continuamente informaciones señales y reclamos de diferentes formas que parten de lo más profundo de nosotros mismos y que en caso de seguirlos nos permiten llegar de forma rápida y directa a nuestra propia autorrealización esta brújula interna es una alarma que nunca deja de sonar pero sus mensajes antes de llegar a la superficie y poder ser escuchados por nuestra mente consciente tienen que pasar por varias capas ese es el motivo principal por el cual nos resulta tan difícil escucharlos además su flujo de información viene frecuentemente encriptado o es transmitido por canales de comunicación sutiles que muchas veces ni siquiera tenemos en consideración porque hoy en día la educación académica nos enseña a obviar dichas señales y construye barreras que impiden que las escuchemos para empezar el modelo científico nos ha enseñado a tener en cuenta solamente aquello que es racional lógico objetivo cuantificable o demostrable consecuentemente hemos sido adiestrados a desechar todo aquello que no pueda ser analizado desde este marco de referencia de esta forma hemos aprendido a obviar sistemáticamente nuestras intuiciones percepciones y creencias más profundas pues no suelen tener nada de lógicas racionales o cuantificables por otro lado también recibimos una educación que parte del seno de nuestra familia una educación cuyo impacto no siempre es positivo por mucho que nuestros familiares hayan intentado darnos lo mejor lógicamente como seres humanos que son nuestros padres también cometen ciertos errores y acaban transmitiendo no sus limitaciones personales además de las influencias que la propia sociedad les ha inculcado y que nos inculca y nos enseña el modelo social imperante nos educa a ser competitivos y a velar por nuestro propio y único interés nos adiestra tener como referencia las motivaciones económicas y la necesidad de sobrevivir a toda costa a expensas de pisotear al prójimo si hace falta nos inculca la necesidad de vivir perpetrando un modelo cerrado orientado a formarnos trabajar y pagar impuestos para más tarde casarnos tener hijos comprar una casa y seguir trabajando y pagando hasta la muerte y en definitiva nos programa para repetir un modelo prefijado pensado para la supervivencia del propio modelo social en lugar de la felicidad y autorrealización de las personas que lo sostienen todo ello hace que acabemos integrando o generando procesos y limitaciones mentales que nos impiden escuchar nuestra verdadera esencia por ejemplo el desarrollo del miedo el arma que usa la sociedad para controlarnos desde pequeños nos enseñan a vivir con miedo un virus que nos bloquea nos anula e impide que sigamos nuestras tendencias y deseos en favor de lo socialmente aceptado o la tendencia al autoengaño un proceso mental que hace que nos mintamos indiscriminadamente para protegernos de nuestras propias limitaciones personales lo cual genera en sí mismo más limitaciones todavía así pues ya sea a través del miedo el autoengaño u otras formas nuestra mente siempre acaba encontrando algo a lo que aferrarse para no llevar a cabo nuestros sueños el resultado final es que cuando sentimos que debemos salir del sistema establecido para perseguirlos siempre encontramos una excusa para no hacerlo y seguir con nuestra vida de siempre la sociedad nos programa para repetir un modelo prefijado pensado para la supervivencia del propio modelo social en lugar de la felicidad y autorrealización de las personas que lo sostienen de esta forma cuando los mensajes de nuestra esencia han pasado por el filtro de nuestra educación de nuestro modelo social imperante y en nuestras propias limitaciones mentales en forma de miedo inseguridad o autoengaño estos tienen tan poca fuerza que casi nunca nos molestamos en escucharlos y ni mucho menos en obedecerlos y con el tiempo acabamos por perder definitivamente cualquier capacidad de conectar con esa parte profunda y esencial de nuestro ser es entonces cuando perdemos nuestra brújula interna y nuestras propias referencias y cuando empezamos a vivir una vida siguiendo los dictados que vienen impuestos desde fuera mientras ignoramos lo verdaderamente importante lo que proviene de nuestro interior es por ese motivo que tantas personas viven infelices se sienten vacías y no consiguen encontrar su rumbo ni su camino en la vida es por ello que tantas personas desarrollan tantas crisis existenciales que no saben gestionar ni superar entonces qué debemos hacer lógicamente la respuesta es reconectar de nuevo con nuestra esencia pero de esto ya hablaré en mis próximos vídeos ahora me gustaría que hablen ustedes crees que realmente hemos perdido la comunicación con nuestra esencia eres capaz de escuchar tu esencia y vivir tu vida en función de sus dictados crees que la educación o la sociedad hace que nos desconectemos de nosotros mismos si te gustó este vídeo dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto